Ah, luego hay analistas y comentaristas que dicen, no, sí, pero el meollo del reportaje, pues son estos 20 que dicen, ah, sí, yo recibo mensajes por WhatsApp, voy y agarro el dinero, de poquito a poquito, el presidente se tapa los ojos. Fíjense cómo han evolucionado las remesas en los últimos años, esta gráfica compara los últimos tres sexenios, con Felipe Calderón, de hecho las remesas cayeron un poquito, entraba más o menos lo mismo cada año, con Peña Nieto subió sistemáticamente a lo largo de su sexenio, pero con López Obrador se destaparon las remesas, se fueron al doble. En 2023 se rompió el récord histórico de remesas, 63 mil millones de dólares, pero son remesas o hay también narco remesas. Este brutal aumento en las remesas en el sexenio de López Obrador ha despertado muchas sospechas en el mundo financiero internacional y las sospechas tienen que ver con que, si bien muchos paisanos mandan dinero a sus familias, en los últimos años las remesas se han disparado desproporcionadamente porque se sospecha que los narcos están lavando dinero a través de las remesas. Hace unos meses, la respetada agencia de noticias Reuters publicó un reportaje de cómo en Sinaloa hay ejércitos de personas reclutadas por el cártel que se ganan un dinerito pasando a recoger remesas y regresándole el dinero a los narcos. Y hace unos días, el prestigiado diario Financial Times dio datos duros de cómo era muy sospechoso lo que estaba pasando con las remesas en México. En lo que da el gobierno de López Obrador, las remesas se han duplicado hasta llegar a 63 mil millones de dólares, pero el número de mexicanos en Estados Unidos no se ha duplicado. De hecho, prácticamente no ha crecido, está más o menos igual. Los salarios que reciben los mexicanos en Estados Unidos han subido algo, pero ni de cerca se han duplicado. Así que con esta sospecha se metieron a los datos de los hendíos de dinero y encontraron que, por ejemplo, hay un municipio que se llama Ojuelos de Jalisco en el que viven solamente 30 mil personas, pero que recibe de remesas 13 millones de dólares al mes. Por lo menos eso dice en papel. O sea que cada familia tendría que estar recibiendo 1.350 dólares mensuales, 25 mil pesos al mes por familia, cada familia de Ojuelos de Jalisco. Imagínese un pueblo al que le llegan 13 millones de dólares al mes. Pues así le hacen los narcos. Entonces usted dice, oye, ¿por qué las remesas están tan altas? Pues porque los narcos están mandando la lana así, están lavando la lana así. Eso es algo que ya se venía comentando en el mundo financiero desde hace tiempo. Valeria Moy dos, tres veces ha comentado sobre esta enorme sospecha que hay porque dicen, a ver, no nos explicamos el nivel que tienen las remesas. No, no, no se lo explica. Ah, pues ahí está. La están usando los narcos. Eso que el observador presume tanto, pues es una herramienta del narco para lavar dinero. Pero ahora lo documenta de esta manera la agencia Reuters. Además de los presuntos testigos, Reuters habló con funcionarios de Estados Unidos y México, así como con siete empresas encargadas de remesas, para conocer la opinión de cada una sobre este ejército de ciudadanos civiles reclutados por el cártel de Sinaloa para lavar el dinero del narco a través de las remesas. Hoy el presidente López Obrador, ¿qué dice? Que es una campaña de los adversarios que no aceptan que los mexicanos son solidarios y apoyan a sus familias. Fíjense que interesante, López Obrador diciendo, es que la cosa está tan mal en México que del extranjero tienen que mandar mucho dinero, no crean que es lana del narco. O sea, con tal de defender a los narcos, hasta empina su gobierno. Escuche. Fíjense, Reuters, ¿no? Son unos falsarios, mentirosos, pero ya analizamos el reportaje, me estaban diciendo nuestros expertos, porque también los tenemos, de que la fuente que utilizaron es del grupo de Claudio X. González y de la señora Casar, María Amparo Casar. Esa es la fuente del reportaje. O sea, de ahí obtuvieron los datos para golpear. Más de 20 entrevistados que aceptaron haber realizado estas operaciones para el crimen organizado. Esa es la fuente, ¿no? Ah, luego hay analistas y comentaristas que dicen, no, sí, pero el meollo del reportaje, pues son estos 20 que dicen, ah, sí, yo recibo mensajes por WhatsApp, voy y agarro el dinero, de poquito a poquito. El presidente se tapa los ojos. Buenas tardes. Oye, damos cuenta de estas investigaciones donde expertos, sobre todo en el extranjero, advierten de estas acciones de lavado de dinero. Retratan muchos perfiles, muchos modus operandi, donde la creatividad, pues, sale a flote. ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, mira, primero tenemos que dejar bien claro y establecido que es el principal ingreso del país hoy en día. Este principal ingreso del país, los que ya rebasan 60 mil millones de dólares, forman o integran la economía informal del país. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que este ingreso que recibe nuestro país no paga un centavo de impuestos. Por otro lado, no existe un registro confiable de cuál es la fuente u origen de estas remesas. Como ya bien se señalaba en la nota que nos antecede, el presidente suele estar orgulloso de que este ingreso haya crecido de manera incesante desde que él llegó al poder. Pero, pues, lo que sí debemos también dejar claro es que entre más mexicanos expulsa la economía mexicana, es que se aumentan estas remesas. Ahora, recordemos que los dos años y medio que duró la pandemia, pues, estos ingresos no dejaron de crecer, lo cual contrasta con la depresión o la recesión que se presentó en los Estados Unidos de América y con la falta de actividad económica en aquellos entonces. ¿Qué quiere decir esto? Que un porcentaje que yo considero mucho mayor al que se señalaba hace unos momentos del 7%, tiene un origen pues que es cuestionable. Pues, por un lado, no existe, repito, un ingreso o un registro de naturaleza fiscal del que el remite ni tampoco del que lo recibe. De esta forma, está sucediendo un fenómeno pues muy preocupante en nuestro país porque el Banco de México que debiera esterilizar todos los ingresos que vienen del exterior y esterilizar quiere decir tener en cuenta que esto, esta inyección de la economía pues tiene un efecto sobre el tipo de cambio, pues el Banco de México lo que ha hecho es simplemente sacar las manos del mercado cambiario y esto es lo que produce una distorsión muy importante en la paridad en el tipo de cambio porque pues obviamente tenemos una sobreoferta de demanda que no tiene un origen claro, que no paga impuestos, que no tiene ningún tipo de control y una baja demanda por parte de los mexicanos en esta época muy complicada en la economía que no están gastando prácticamente en divisas. Entonces, eso es lo que nos ha cargado un tipo de cambio completamente distorsionado. El gobierno de México se está haciendo del ojo ancho como que no ve el gobierno de México las autoridades en general porque bien lo decían en la investigación especial en vez de estar filtrando de dónde está llegando cómo está llegando pues básicamente es bienvenidos y cómo no, pero en realidad se están lavando las manos en su responsabilidad. Por supuesto, ¿qué es lo que pasa? Repito, es el principal ingreso de la economía mexicana. ¿Qué sucedería si el gobierno de los Estados Unidos estableciera un control o incluso cobrara un impuesto por el envío de remesas? El principal ingreso del país se vería mermado. Las autoridades mexicanas se han rehusado y se han resistido a establecer controles porque en ese momento se impactaría, repito, el principal ingreso del país. ¿Qué sucede o qué le sucedería a la economía mexicana sin este ingreso? Pues obviamente tendría un descalabro muy importante incluso como yo comentaba un grabar este este ingreso o controlarlo podría repercutir en una crisis económica en nuestro país. Recordemos, es un impuesto, es un ingreso más grande ya que las divisas procedentes del turismo o del petróleo. Qué interesante este análisis que nos haces y al final de todos esos millones de dólares que llegan realmente se aprovechan en territorio mexicano desde las familias, las empresas o incluso hasta en esas vías ilegales o a dónde termina todos esos millones de dólares porque hablamos precisamente de cifras millonarias, de récord histórico, del primer ingreso como bien mencionas, pero no lo vemos reflejado en las comunidades donde aseguran que están llegando. Así es, mira, primero debemos dejar también sentado que desde hace dos o tres años veíamos cómo eran municipios muy particulares relacionados con el crimen organizado los que recibían estas remesas. A la fecha han entrado en lo que va del sexenio cerca de 200 mil millones de dólares. Estos 200 mil millones de dólares que no tienen un origen claro, que no tienen una fuente declarada desde el punto de vista formal, pues han llegado al país y han comenzado a adquirir activos. Esta es la forma en la que se está lavando una importante cantidad de dinero irregular en nuestro país. ¿Por qué? Porque estas enormes sumas pues no solamente han mantenido a algunas familias en su día a día, sino que se han traducido en la compra de activos que personajes pues de dudosa reputación pertenecientes a las diferentes ramas del crimen organizado han podido introducir al sistema bancario sin reportarlo a las autoridades. La mejor forma de traer dinero que no tenga un origen pues declarable pues es traerlo a través de fuentes del exterior. De esta forma todas las actividades ilícitas como son el cobre de piso, la piratería, la trata de personas y el propio narcotráfico pues han encontrado en esta vía un mecanismo idóneo para poder introducirse al sistema bancario. Muchísimas gracias Gabriel por esta información muy interesante sobre todo por la investigación que hacen expertos particularmente con perfiles como el tuyo que ven más allá de la celebración obviamente que hace el gobierno de México de la captación de remesas y que nos lleva a hacernos estos serios cuestionamientos. Te agradezco infinitamente estos minutos.